Esto es Frecuencia Informativa Libre en Radio Tormenta, este viernes 7 de diciembre le platico actividades que desempeñó el presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día de ayer en el estado de Nuevo León, al resaltar su compromiso por elevar las condiciones de vida y de bienestar en las que viven los mexicanos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció en México primero el inicio de dos importantes obras de infraestructura para beneficio de la región ante el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y el director general de la Comisión del Agua, David Korenfeld Federman, Peña Nieto refrendó su compromiso para llevar a cabo la construcción del proyecto Monterrey 6, cuya finalidad consiste en garantizar el abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey para los próximos 50 años a través de un acueducto de 520 kilómetros de longitud que pasará por los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y el propio Nuevo León con una inversión cercana, fíjese usted, construir un acueducto en primer lugar para que se dé una idea de 520 kilómetros de largo, 520 kilómetros de largo. Esta inversión tendrá un costo de 14 mil millones de pesos. Durante la inauguración de cinco centros de investigación en el Parque de Innovación Tecnológica señaló que la anterior será una obra de gran alcance, de importante y significativo beneficio y sobre todo es un compromiso que tiene el presidente de la república con el pueblo de Nuevo León, así lo dijo Enrique Peña Nieto. También dio a conocer, como lo había anunciado en su mensaje de toma de posesión, la construcción de la línea 3 del metro, cuyo principal propósito es solucionar con la modernización de la infraestructura en materia de transporte masivo, los problemas de transporte y comunicaciones que se presentan en la zona metropolitana de Monterrey. Instruyó al secretario de comunicaciones y transportes y al director general de Conagua para que, en coordinación estrecha con las autoridades del gobierno de ese estado, se inician de inmediato los trabajos de ambos proyectos. El primer mandatario señaló que Nuevo León tiene muchos motivos para sentirse orgulloso, varias razones para recuperar su orgullo, levantar el ánimo social y saberse ejemplo para otros estados de la república. Eso en parte de las actividades que desempeñó el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y que se las contamos aquí en Frecuencia Informativa Libre, a través de Radio Tormenta, dos frecuencias, mil seiscientos de amplitud modulada, cien punto uno, frecuencia modulada.